Un nuevo libro, replanteando y reconstruyendo las bases que vienen a unir todas las categorías dogmáticas de la Constitución, todos los conceptos jurídicos que aunan el concepto normativo racional normativo de Constitución, todo el ámbito institucional, organizativo y el plan de desarrollo normativo que implica la Constitución. Y en ese proceso de reflexión yo llego a una conclusión, y es que la Constitución normativa no se puede explicar sin el principio democrático, sin el principio democrático. Que la Constitución normativa no se puede desarrollar sin interpretar correctamente qué es esto del principio democrático. Es verdad que había otros autores, autores clásicos, que han reflexionado sobre el principio democrático, desde Hermann Heller, desde Kelsen, desde toda la teoría de la dogmática alemana, fundamentalmente desde el principio del siglo XX, y en última instancia también el maestro del profesor Aragón, que tiene evidentemente un libro magnífico sobre el principio democrático y el concepto normativo de Constitución, donde viene a concretar, o a expresar, o a definir cuáles son las consecuencias del desarrollo del principio democrático con el concepto normativo de Constitución. La línea denominador común de todos estos autores magníficos es que para que exista una Constitución normativa, para que haya una norma constitucional, tiene que haber democracia. Esto es indudable. Tiene que haber democracia. Sin democracia es imposible que podamos hablar de un concepto normativo. Y mire, para hablar del concepto normativo de Constitución es imposible también que se separe el concepto normativo de Constitución de la idea de control y de garantías. Y dentro de las categorías dogmáticas que se plantean dentro del concepto de Constitución hay una serie de categorías que están unidas, que no las podemos separar. Una de ellas es la idea de control. Hay que tener en cuenta que la Constitución, como norma jurídica, su objeto, su objeto fundamental es un objeto político, es un objeto político, es un objeto cuya finalidad básica está en controlar el poder. En la medida en que eso se realice, se materialice, se desarrolle, podremos garantizar el concepto normativo de Constitución. Miren, nosotros somos la única disciplina jurídica, somos la única disciplina jurídica que existe, el derecho constitucional, cuando la Constitución es norma. Cuando la Constitución es norma. En cualquier régimen político puede existir el derecho penal, puede existir el derecho civil, el derecho privado, el derecho público, pero nosotros no. Nosotros existimos como ciencia jurídica, el derecho constitucional se construye como ciencia jurídica en la medida en que la Constitución es una norma jurídica. Claro, es una norma jurídica peculiar, es una norma jurídica cuyo objeto fundamental es político, es controlar el poder, regular el poder. Y claro, ¿con qué finalidad, con qué base, con qué fin? De garantizar la libertad. La finalidad de esta idea de control es fundamentalmente expresar lo que yo llamo, en este libro que yo estoy escribiendo, lo que yo llamo el espacio público compartido de ciudadanía. Espacio público compartido de ciudadanía. Es decir, es el espacio en el que todos compartimos derechos y libertades, en el que todos compartimos derechos fundamentales, derechos humanos, derechos fundamentales. Es decir, donde todos nos encontramos, con independencia de cuál sea nuestro origen, con independencia de cuál sea nuestra condición ideológica, religiosa, étnica. Es decir, el espacio público compartido de ciudadanía, todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Todos tenemos derechos y deberes. Los deberes también están incluidos. Hablaré de algo también relacionado, asociando el principio democrático con los deberes. Porque en la República Dominicana es verdad que se habla de muchos derechos, se habla de un modelo constitucional, normativo, muy avanzado, y es verdad que la Constitución Dominicana del 27 de enero del 2010 es una Constitución muy avanzada desde el punto de vista de los derechos sociales, desde el punto de vista del modelo de Estado social. Hay una de las cosas que a mí me permiten afirmar que la Constitución del 27 de enero del 2010 es una auténtica Constitución. ¿Por qué? Porque había cambiado el modelo de Estado. Había cambiado la forma de Estado. Es verdad que la Constitución del 27 de enero del 2010 viene de un proceso de reforma constitucional, estamos de acuerdo. Pero el resultado desde el punto de vista material es una nueva Constitución. Es una nueva Constitución porque, fijaros, para que haya una Constitución dedicaré tres cosas básicas. Tres. Con independencia de que haya muchos artículos o pocos artículos. Uno de los elementos que debe haber es la forma de gobierno. Es decir, la forma en cómo se relacionan los distintos órganos del poder, legislativo, judicial, cómo se eligen al presidente de la República. Es decir, la forma de gobierno es cómo se articula, cómo se gobierna una nación. Luego, el segundo elemento que tiene que estar dentro de una Constitución es la forma de Estado. ¿Qué es la forma de Estado? Yo lo voy a definir de una forma muy sencilla, no como la definen a veces los teóricos o los dogmáticos que lo complican mucho. La forma de Estado no es más que la regulación del tipo de relaciones que tienen los sujetos dentro de ese Estado con los órganos del poder, con las instituciones. Es decir, la regulación de las relaciones entre los individuos, entre las personas y los poderes del Estado. Y esa es la forma de Estado. La forma de Estado ha ido evolucionando fundamentalmente desde el siglo XVIII hasta prácticamente bien entrado el siglo XX. La denominación del Estado Social es una denominación moderna. Prácticamente se constitucionaliza después de la Segunda Guerra Mundial, superando un modelo de Estado de Derecho que había quedado ya prácticamente desfasado, superado. Germán Heller, que es uno de los grandes teóricos que apuntó, defendió y construyó este modelo de Estado Social, intentaba afirmar que sin renunciar al modelo de Estado de Derecho el Estado tenía que cambiar sus funciones, tenía que cambiar sus obligaciones, tenía que cambiar sus fines y sus funciones. Si ustedes miran el artículo 8 de la Constitución Dominicana, ven la función básica que tienen los poderes y los órganos del Estado, que es fundamentalmente corregir las desigualdades, reconocer derechos y libertades fundamentales y reconocer sobre todo derechos sociales. Ahora el Estado tiene unas obligaciones bien distintas. El Estado ahora mismo tiene que proyectar, garantizar, ya no puede estar callado. En fin, incluso se desarrollan sistemas de control de constitucionalidad que ya no solamente están relacionados con el control directo, con el control frente a la acción de los poderes públicos, no, no, también frente a la omisión, el control de omisión de inconstitucionalidad y frente a la pasividad de los órganos. Es decir, los poderes del Estado no pueden estar inactivos, no pueden estar pasivos, ¿no? Pues igual que en el derecho penal existe la omisión del deber de socorro, pues los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar, de prestar servicios públicos.